Yo tengo los vecinos que van a pedir, yo no voy a pedir, yo no voy a pedir y con el canto de ti no me deja vivir, yo no te veo vivir, yo no voy a pedir Sin mi corazón, sin mi corazón, sin mi corazón, sin mi corazón Se va, se va a pedir Yo tengo los vecinos que van a pedir, yo no voy a pedir como me mandó el día no me deja vivir no me deja vivir no me deja vivir si vamos a beber si vamos a caer si vamos a tomar si viste bien que vamos a caer las pibas de la mano arriba pero no hay un desafío como a la noche y vamos a tomar esto es lo que hicimos esto me dice y no me da cuenta los ojos ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Lo owen palскойransira! ¡Mire! ¡Amzeros! ¡Mire aлатar! ¡Vamos a parar! ¡Siguro! ¡Aquí también! ¡Vamos a parar! Y como nunca, como yo. Como nunca, con el seminario arriba, y se pide. ¡Dónde está la sala de guerra! ¡Dónde está la sala de guerra! ¡Siguro, arriba! ¡Suba todo! ¡Suba todo! ¡Siguro, semuro, semuro! ¡Cómate! ¡Arívanme! ¡alíggame Señor! ¡alíggame Señor! ¡alíggame Señor! ¡alíggame Señor! ¡alíggame Señor! "...compañame Señor ¡forzame Señor! ¡alíggame Señor! ¡est него, escúchame! lo que me dio perdí su propio y no lo que van a dar... ¡sí! ¡alíggame! y me dice que Dios te lo da que Dios te lo da seguro que eres como Dios que se oye la hora que se oye todo el mundo que goza todo el comodoro lo dice que se oye la hora que se oye todo el mundo lo que estaba arriba lo que estaba debajo y la huya para la luna